Música Bueno, vamos a seguir lanzando misilas por ahí Música 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 Voy a dar carga de mi equipo. Muy bien. Adiós. 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 ah y tu que tal que vas a jugar estoy en el de este de que es enterrado pero no se ha escribido a peñar a ver si pero como lo tienes a la play y he visto con lo de los dlc y he visto que en este interés el de el destino de things no tiene de nombre así que así que lo más seguro es que no me no me lo pille a lo mejor algún de los dlc o otro lo pierde sonido 2 ¡Suscríbete al canal! 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 voy a llamar 2 misinas ya El poderoso titán había caído y el terror se había apoderado de los ejércitos de la muerte Pero los sacerdotes demoníacos de los templos de sangre le tendieron una trampa al azote del infierno Insaciable incluso tras derrotar al grandioso El caminante del infierno buscó víctimas en las tumbas de la fortaleza de sangre Y cegado por su fervor cayó en el engaño Los sacerdotes derrumbaron el templo sobre el asesino de la muerte y lo sepultaron en el sarcófago maldito Su marca se grabó a fuego sobre su cripta para advertir a todo el infierno de que el terror que allí se ocultaba jamás debía ser liberado Allí yace inmóvil y lo que es más, sufriendo en silencio Allí yace inmóvil y lo que es más, sufriendo en silencio Allí yace inmóvil y lo que es más, sufriendo en silencio Bueno, vamos a seguir. ¿Qué me queda? Me estoy haciendo largo ahora. ¡Famio! ¿Sabes qué? ¡Famio! ¡Jodios mío! ¿Lo puedo saltar? Me lo salto. ¡Qué pereza! ¡Ya! ¡Busado! ¿Pero por qué no puedo correr? Dios mío. No sé cómo puedo tener un segundo entrega. A mí lo que me llama la de la segunda entrega es eso de que te pones por el esquino. No, es que se ha bogeado, o sea... Ahora he podido saltar. Iba así. Así iba. O sea, iba así. No sé, iba... Así. Vamos a saltar. O sea, pues... Ya, pues que tenga buxe... Ahora... A ver... ¿Qué? Venga, hombre. ¿Qué pasa? No, nada. No, nada. ¿Es la mitad de ahí o soy yo? Eh... Paréntesis. Están disparando entre ellas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios mío! ¡Qué pesadilla eres! ¡Ah, que no puedo! ¡Suscríbete al canal! 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 Es que... Es que joyas son estos macho Es que me han puesto uno de los verdes Falla yo Siguiente ¿Alguno gordo más? Es raro que no haya más Buah Uff, boss, eh Bajas del volumen Por eso quería empezar primero este Porque son así las 10 de la noche Y todavía no puedo pegar gritos Bueno, las 10 y media ¿Qué coño es esto? Bueno, vale Es muy fácil lo estoy viendo A mi mente no me toque Me ha engañado No, no no, no no, no Ya, pero esta es la primera fase, ya lo verás Esta, en verdad Esta clarísima ¿Ves? No, 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 no Dos, que guay, ¿no? Ya, pero ahora no tengo lanzamisiles Tengo lanzamisiles ¡Lanzo atento! Tengo la calma, ¿vale? Más rota el escudo ya ¡No! ¡Ole! ¿Le estoy dando y no le doy? Porque Se baja por las piernas Si se mueven tan rápido No me gusta tener solo una a la vista Ya Tengo la calma, bebé Que la dicha Dale, ¿alguno más? Ahora que vienen tres Hay tambi para todos Así ¿Qué? O sea, mata a dos cacodemonios con un disparo. ¿Cómo? Mata a dos cacodemonios con un disparo. Si necesito misiles. Veamos, eso es para que lo haga varias veces, ¿no? Sí, sí. Esto es que voy a hacerlo llevar a más. Lo raro es que lo estás haciendo ahora. Ah, no, es cuántos capítulos me quedan. Eran trece, ¿no? Sí, mira este poner. Tienes el crisol y con él el medio de contener el poder del pozo. Tenemos un plan para enviarte allí. Vega será tu guía durante el proceso. Vale, este es el doce. Ah, pues te queda uno. No, me queda este y el último. Sí, bueno, ya. Me quedan dos. Bueno, pues eso. Te queda poco, ¿no? No puede ser el último. A ver, el juego... No. No te llama, ¿no? Aquí me crearon. Aquí me crearon y aquí está mi unidad de procesamiento central. Para mantenerme en pleno funcionamiento se requieren 2,4 teravatios de energía. Pero se ha decidido que podemos usar esa energía para enviarte al origen del portal. No sobreviviré al procedimiento y soy incapaz de autodestruirme. Así que te explicaré el proceso. Todas las puertas interiores y exteriores de las instalaciones han sido aseguradas. Para empezar, encuentra un acceso y desactiva los sistemas de seguridad. A ver, no sé. Son muchas cosas. La trama, de por sí, la veo... Una trama muy simple. O sea, no sé. Muy, muy simple. No me llama. O sea, no me engancha. La trama no me engancha en ningún momento. En ninguno. Creo que estaba mejor la película, ¿no? La jugabilidad. No es que sea mal jugablemente hablando. Sí. Sino que lo veo muy, muy repetitivo. Y yo entiendo que... Vale, no. Es que cada juego, conforme pasa la hora, se vuelve repetitivo. Sí. Pero ese cuando lleva más de hora ya... Ya... Ya has visto todo. Ya siempre lo he visto. Pero repetitivo en sentido de mata, 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 ¿no? En el sentido de que... Es siempre lo mismo. Avanzo a una sala. La limpio. Arrompo el corazón este para que salga más. La limpio. Avanzo a la sala. La limpio. Y así. Ya está. No hay nada más. No sé. No sé. Igual es que estoy acostumbrado a jugar a juegos más profundos. Y no sé. No sé. Juego así una mala época para jugar a este. Sinceramente. No sé. Y luego es eso que... ¿Para qué quiero tantas armas? Si cuando salen los tochos... A estar con misiles. O misiles. O misiles. Porque los tochos de armas son una puta mierda. Da igual las mejoras que tenga. O sea. Si los tengo mejoradas casi todas al máximo ya. O sea. Es que mira. Esta está al máximo. Al máximo. Esto ya me queda. No la puedo mejorar. Al máximo. 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 La pistola no me interesa. O sea. Todas las armas están mejoradas al máximo. ¿Vale? Si sale esa barra naranja. Es porque. Puede mejorar. O esto. O esto de aquí. ¿Vale? Como esto no lo uso. Porque prefiero disparar explosivos. No lo cuento. No voy a mejorar algo que no uso. Entonces. Están mejoradas. O sea. No hay ninguna que me pida ya subirla. Excepto la pistola. ¿Qué pasa? Que la mejora. En ningún momento mejora la potencia. Simplemente mejora. El tamaño de explosión. El tiempo de carga. El tiempo de recarga. El coste de munición. El recarga. Que no es. Que no es como el Resident Evil. Por ponerlo. No. En ningún momento. Hay nada que mejore la potencia. Entonces. Desde que empieza el juego. Es el mismo daño. Claro. Cuando salen más tochos. Que aguantan muchísimo más. Pues. Te toca lanzar. Misilens. O con este. Que quita mucho. Pero claro. Son pocas municiones. Y cuando empiezan a salir. Todo el mismo rato. El mismo enemigo. Los mismos enemigos. Tochos. Se vuelve aburrido. Porque siempre estás haciendo lo mismo. La mejora del personaje. Bueno. Pochísimo. Vaya. Pochísimo. En el sentido de que. Voy a mejorar la munición. Bien. Me dan las balas. Hoy he muerto por una caída. Ay. Me han quitado las balas. Pero la mejora la tengo. Eso me pasó. Luego. Lo de la salud. Macho. Me la bajan como si fuese mantequilla. O sea. No no tú. El escudo. Ya ni te cuento. El escudo ni te cuento. O sea. Para mí. Yo prefiero que haya un escudo. En un mapa. Un escudo. Lo coges. Y dure más. A que repartan 20 piezas de escudo. Y que tengas que estar dando vueltas. Por todo el escenario. Recogiéndola. Mientras te la van bajando. Como mantequilla. Que dices tú. Uy. Tenía 100 de escudo. Ay. Me lo están bajando. Vamos a recoger todas las piezas. Que igual son 100. Bien. Ya las he recogido. ¿Cuánto tengo de escudo? 20. Uy. Como puede ser. Ah. Porque mientras recogía las 20 piezas. Me la han ido bajando. Ya. Qué lógica hay ahí. Para que la recojo. Eh. No sé. O sea. No veo una mejora. Que yo diga. Me noto la mejoría. No la veo. No hay una mejora. No sé. Será que soy un banco. Y no doy una. Vamos. No. A ver. No. Y luego el resto. Del resto de esto. No. ¿Dónde está? Ah sí. Escaneo de zona. Aumenta la capacidad de los sistemas de navegación. Supuestamente puedo ver los objetos. La brújula es mejorada. Y aparecen automáticamente en el automapa. Vale. Yo solo veo. Hay un minimapa. En el cual. Simplemente voy hasta ese circulito que me viene. Vale. Ese. Ese rombo. Y ya está. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo que estar mirando? ¿Los coleccionables? ¿Qué tengo que estar mirando? Esto. Decir. Bueno. ¿Ahora cómo llego hasta aquí? ¿Ahora cómo llego hasta aquí? Sí, claro. Y de 20 horas de juego. 10 horas son mirando así el mapita. Cuando a mí mirar el mapa. No me gusta. Ya. No te gusta. No. No me gusta. Yo si hago. En plan. Mira. Había salido de una zona. Pauso el mapa. Vale. Que fuese un mapa así. Tipo así. Y digo. Ay. Aquí me deja algo. Me preocupa ya. Pero. Es que. Este. 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 se. Este. Este. Areot. El único. Este. que. Se. Que. quiero ver la planta baja que me pongo un botón que diga planta baja sabes no no esta puta esto es horrible lo odio lo detesto a quien le gusta ese mapa el juego de este mapa esta forma juego que poseo no voy a buscar nada en el mapa ya está buscando en el sentido de que voy por aquí así voy mirando a ver que hay por aquí a ver que hay por acá el mapa tipo como de persona no que es así no si efectivamente si el de persona sí y que mira si tíazas mira hasta el minimapa no que sale por ejemplo el minimapa aquí no y voy recorriendo y voy mirando que por este cenario se puede entrar que por aquí puede haber algo pero no así que es que no tío no y ojo yo tengo de jugar al juego al legacy que quite el minimapa por eso vale porque no me gustaba el mapa este que tenía no me gustaba y ese fue uno de los motivos dije lo quito de la pantalla como si no hubiese minimapa porque porque iba a estar más tiempo mirando el mapa que jugando y no me gusta y este juego es de estar mirando el mapa constantemente para coger las cosas no me interesa no me interesa o sea ya te he dicho la historia que sea es muy repetitivo que no veo no veo mejoría en las armas ni el equipamiento el sistema de mapa y la quinta opción sería que yo cuando quise jugar este juego era en plan voy a desahogarme tal pero en estos últimos capítulos más que desahogarme estoy estresándome porque estoy siempre al límite que tengo que estar haciéndolo todo casi perfecto para que no me maten y la verdad no era lo que yo estaba buscando ya está y si el de una eterna va a ser así pues bueno pues no sé lo dejaré para más adelante cuando tengo un pc y puedo jugarlo en calidad que no tenga que estar aquí como ahora que está 82 grados que está aquí echándome en calor que me quede el mi parte izquierda del brazo lo tenga derretida entonces pues ya le daré una oportunidad y ya está pero hoy en día es eso más decepcionado yo a ver no voy a ser injusto o sea no es un juego pocho ni nada pero yo le daría no sea más de un 7 y medio un 8 no le doy siento más de un 8 no le daría le puede mejorar mucho la cosa deberían tener un 7 y un 8 y muchos sólo ya por eso porque viene en español porque gráficamente se ve bien porque está bien optimizado porque probablemente está bien hasta yo me acuerdo que yo lo podía mover perfectamente lo que pasa es que me perdía todo el rato pero bueno nada más que queda este capítulo otro más y ya está por ejemplo yo cuando es persona pues no sé a lo mejor no sé también puede ser porque están cambiando mi gusto y bueno no no tiene por qué no porque vengo de jugar al wolfenstein o sea vengo de jugar a tres shooters vale wolfenstein metro 2033 y spec ops los tres me lo he pasado cada uno en un día vale a ver en plan ruseo vale porque ya los jugué en su día y yo me estoy divirtiendo jugándolo me han divertido los jugadores los he disfrutado y las historias me han gustado o sea quiero decir y ojo que este juego es de los mismos creadores que wolfenstein vale pero será eso que no me llama la temática o el estilo de juego no sé no me termina de ya a ver busca lo mejor ese estilo de juego no te gustaría estar a saber a minimizar un momento que voy a pasar una cosa y de hecho lo que he hecho antes estaba haciendo el steam pero bueno luego te lo enseño y eso ya me ha hecho la idea que bueno no me voy a jugar en un foto 8 hasta el final de año así que lo que he hecho ha sido pues se desinstaló a ver el final de año ya me entiendes está desinstalando cositas y lo que he hecho siempre se instalar juegos que pueda jugar al máximo sin que tuviese problema y la mayoría pues eso pues son o indies o sin antiguos sobre todo que sean desde el 2017 para abajo vale la moja me ha pasado bueno puede pero es que no quiero yo lo siento pero yo quiero jugar yo uno de los motivos por el que me pasé PC sé cual es otro de los motivos por el que me pasé PC fue por los mods y el tercer motivo fue porque a mi me gustó jugarlo todo al máximo y ya está yo he visto como estaban por ejemplo mis hermanos jugando en console en el equipo vale en la serie SS al Resident Evil les trataban en cargas texturas habían zonas que no cargaban las texturas bien raras el pelo de Leon no se ve bien a ver y yo no me he apoyado tantos juegos en PC o sea no me he pillado tantos juegos para ahora de repente y me consola no voy a hacer eso ni de acuerdo a ver yo yo por eso sí que me paso la consola porque yo no tengo tantos juegos en mi cuenta o sea los juegos que y porque tampoco usan mods y tendré igual también por eso ah es lo único sí que que sí que me interesa sabes y ah y luego los precios también también y sí que a lo mejor yo pensaría oye pues a lo mejor por eso de 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 pillármelo en PC es porque pueden sacar traducciones esa es otra también por ejemplo si no fuera por PC yo no podría jugar a la Danganronpa o a la Omori o a ciertos juegos que pues no tienen traducción no pero el el Omori o el Omori ese no habían sacado ya la traducción como oficial no no que yo sepa no lo sé no me voy a bueno vamos a seguir yo por ejemplo que estaba diciendo el Persona lo que estaba jugando yo ya y me estaba viciando o sea yo quiero jugar Persona quiero jugar Persona pero no quiero o sea quiero jugar Persona 5 y el de Play quiero jugar a lo más seguro al Life Strange pero no quiero estar con aparte también este o sea no quiero estar con tres juegos a la vez o sea quiero que sea siempre uno de cada plataforma entonces pues cuando me pase este pues sería este tema los que quiero jugar son de PC el Persona 5 de Play el Life Strange y el de Asylum 2 y de Switch el Zelda iba a ser el Metroid pero viendo que el Zelda sale el mes que viene que que barato ha puesto ya el Metroid si por eso te lo pasamos si te interesaba ya prefiero vértelo jugar y así digo juego pasado que eso es trampa juego pasado mis cojones juego pasado y no va así para mi si que coño eso es trampa o sea vas a pegarle a tu puta madre espera 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 esto creo que se no hace nada me piro me piro me piro me piro me piro ya esta munición en esto me va subiendo caras escasas mis sistemas de seguridad funcionan en dos redes neuronales distintas que terminan en estas instalaciones cada punto de anclaje está protegido por un campo eléctrico pero deberías de sobrevivir a la descarga debería que encima la voz de ese tío ese tío pone la voz en documentales de esos animales red de seguridad de una animada desactivada es un retiro por favor espera aquí donde están los tochos esto si me gusta esto si que invulnerabilidad invulnerabilidad es un vulnerable me oyes crack ¿como pasa? me ha suicidado me ha visto he dicho me quiero morir bueno yo sé que todavía no he sacado mi arma especial que la tengo entre las piernas o sea como la saque rompo el fuego y esto es verde que no se lo cae voy a pasarme el juego y no se lo cae lo verde ¿ah? ¿también no lo sabes? no, no lo sé que guay oye no, no lo sé red de seguridad de hogar auxiliar desactivada ahora mis sistemas operativos vitales son vulnerables te recomiendo destruir primero el sistema de refrigeración esto acelerará la desestabilización no, no, no no, no no, no Este grito. Me gusta. Ven aquí. Ven aquí, bebé. Te voy a explicar. Te voy a explicar. Te voy a explicar. Pobrecito, se me ha quedado del mínimo. Sí, mínimo. Tocada me quería dar. Ah, ya me he reembolsado lo del... De la cintura. O sea, le he reembolsado antes que a mi los diez euros. Ah, nada, que se juegan. O sea, tendría que jugar un juego que está más roto que mi culo, tío. O sea, es que no. Eh, sonido excepcionales. O sea, te han... De salida ya no lo voy a pillar, ni de coña. Porque ya he perdido lo de la pre-reserva. Que bueno, tengo forma de recuperarlo. Eh... Y... Las cosas cal y la ex se caliente. Claro que voy. Si yo compro un juego ya sería en oferta, en CDKs. Barato, barato. Y cuando tenga mi PC Master Race, pueda jugarlo no sé. Y entre tanto, que lo tengo. Que eso es verdad que has dicho eso. Eh... El... El... El Force Pokken... De 80... De 80 euros. Sí, 80 euros. No lo bajan. De euros, de euros, de euros. O sea, es para él. Es que no, es para él. Es que no, es para él. Es que no, es para él. Son unos... Acaños de mierda, tío. O sea... O sea... Ha visto que se ha llevado sus juegos... Eh... Más palos que yo que sé. Y no lo bajan. Bueno, tampoco te pasa, eh. No lo ha catalogado el juego. Por favor. Bueno, ya me entiendes. Mira el... Este... Este... ¿Cómo se llama? El... Anthem. Vale, que se lleva palos y tal. Y te lo encuentras por 5 euros. O más barato todavía. Y me parece... Y ese me parece un mejor juego que... Sí, pero también salió muy roto. Ya, ya lo sé. Y repetitivo. Otro de los motivos por el que la gente... O sea, cuando... Cuando habías jugado 5 horas... Ya lo habías visto otro juego. Pero qué... Pero qué pena. O sea, es que era muy bonito, ¿sabes? Ya, pero... No todo lo bonito acaba siendo... Guay. Ya. En el Fair Poker, mira. Ni bonito ni guay. Jajajaja. Y aquí está la casa del juego, Dios mío. Ya. Y... Pero yo en parte me alegro. Sinceramente. Regalando cosas. Sí, pero yo me alegro. Ya. Por querer poner los 80 pavos. Ya. Por engañar a la gente. No sé. Te venden una cosa en los trailers. En los... Entre comillas. Gameplays falsos. Y luego te venden otra cosa. En Watch 2, te miro aquí. Si te encuentras atrapado en un evento de contaminación demoníaca de nivel 3, es importante que mantengas la cárcel. Un compañero de nivel 3 no entraría en válido y tú tampoco deberías. Despertar a la gente en un lugar para cuidar el fuego. , en un lugar para cuidar el fuego. Y también lo debo. Trabajo aquí mismo. Se necesitan hacia aquí. Usamos demonios como armas para un futuro mejor. Se necesitan hacia el nivel 3, es importante que mantengas la carne. Un compañero a nivel 3 no te haría el válido y chuta un poco de venido. A diferencia del resto de tu vida, tu trabajo aquí y tu trabajo. ¿Qué pesados son, tío? Usamos demonios como armas para un futuro mejor. ¿Que no tenéis más variedad de enemigos? Aumenta el número total de carga del equipo. 3. Vamos a dar una acción. Vamos a dar una acción. Vamos a dar una acción. Las primeras pruebas de los circuitos protoplasmáticos de Vega mostraron temperaturas superiores a los... Estás ante el único sistema de refrigeración de cero absoluto jamás construido. Llevó años perfeccionarlo. Destruye los cuatro generadores refrigerantes. Cuando hayan dejado de funcionar, mis sistemas principales deberían empezar a fallar. Vamos a dar una acción. Vamos a dar una acción. ¿Es вдруг qué bueno? Vamos a dar otra acción. Nos vemos en el próximo. Como lo destruyo El tren de abajo te llevará a la entrada Para poder acceder a mi núcleo Debes eliminar la amenaza demoníaca De la sala de delante No tiene Posible Debes eliminar la amenaza Debes eliminar la amenaza No 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 Y ya te asustó más cálculo. ¡Suscríbete al canal! ¿Me explicas, tío, cómo hago esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya fumada, tío! ¡Virgen Santa! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.